El TEC de Monterrey arrancará su próximo ciclo académico en agosto del 2020 con un esquema híbrido que combinará actividades presenciales con educación a distancia ante la pandemia por COVID-19. Dicho esquema aplicará las enseñanzas del modelo flexible Digital Plus que comenzó a implementarse a mediados de abril en la institución educativa. Será el 1 de junio cuando se inicie el proceso de preparación y aplicación de nuevos protocolos en los diferentes campus del país, para asegurar un regreso a ellos con las indicaciones de las autoridades en cada región.